¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero te ha aparecido un puto platillo volante aquí delante, macho? ¿Cómo está la gente tan mal de la cabeza, tío? Enfrente de un casino un platillo volante Mira el directo, tú, mira el directo No me sale tu directo Hostia, ¿cómo no te vas a ir si me sale que si es? Pues a mí no me ha avisado ni Twitch, nada Ahora me ha avisado Diciendo que está en directo Ahí va el chaval, qué puta locura, tío Ya le veo, ya le veo Hola, ya me han reventado ¿Pero te has dado cuenta, tío? Un puñetero platillo volante plantó en medio Ya ves Jugadores Es que están todos espetadísimos Esa es la putada, tío, que no se puede Un examen Vale Yo me he metido en una partida antes Que me invitaron a no sé qué Que es dos contra dos Que vas a... Que tienes que matar a los otros dos Y cada vez que terminamos la ronda que ganábamos Diez mil y diez mil y diez mil Ya que estoy cambiando el título del juego Ya que estoy cambiando el título del juego Vale, ya estoy Y dónde coño salió Ah, lo de las carreras Pero sigues cambiando tú de partida de una a otra No Si estoy en la tuya Anda coño, entonces nada ¿Vale? Claro Yo sabía que en el... Es un montón de las carreras Estoy al lado del casino Ya, ya Ahora voy A ver si toco un coche Pues en eso estoy yo A ver si cojo un coche Ya están liándola por ahí, macho Está la gente muy bien Quiero Te jode Ozomi Tío, ¿quién es ese? ¿Cómo te llamas? Que veo por ti Que ya estoy aquí En el casino ¿El cochecillo este viejo ¿Qué ha pasado por aquí eres? No, 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 no Ahora ya verás que el coche llevo Ahí va Un inferno Sí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos tú? No sé ¿A quién robamos por ahí? Pues tienes pasta No tienes pasta ninguna Yo tengo 50 y pico mil No tengo nada más, si me banco. Por si quiere hacemos misiones de las tuyas y así consigues pasta. Va, voy a echar un rato. A ver, a quién matamos, a ese, que está por ahí. ¡Hostia! Coño, pero no me estampes. A ese. A la uno, mira. ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Sigue ahí? Eh, ha visto que le dan la cabeza, ¿no? Ahora sí está muerto. Písale que viene la poli. ¿Quién sabe lo que una soda tiene que decir en Bleeder? ¡Hey! Hay nuevos sodas. No te siguen, eres una soda. Leave me alone. ¡Vale a ti, Flalo! ¡Vale a ti, Flalo! ¡Vale a ti, Flalo! ¡Vale a ti, Flalo! ¿Qué pasa? Ese... Creo que viene por detrás. Pero... ahí vamos, a la L vamos a ver, vamos a ver que es se que es de Lester pero o mejor dicho, ahí vamos todo terreno, la fuente atravesada va mierda, no me va de stream blast no que se, marcha este puto coche no, que vuelco, que vuelco, que vuelco que vuelco, que vuelco al final no llegamos si hombre, si están de tiros ahí delante vamos a ver si, si nos matan que si mientras no te lleves a un poli si 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 no 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 Esto tiene que ser misiones nuevas porque... y no? ¿Quieres hablar con un abogado, no nosotros? No lo entiendes. No quiero volver al casino. Quiero que ellos esperen que nunca hubieran escuchado. ¿Cómo? Vas a robarlo. ¿Y por qué hacíamos eso? Aparte de robar cosas con dinero y diferentes consignamientos cada semana, hay un desafío. Es mejor seguridad que cualquier cosa que has visto. Un sistema de discapacidad. No jodas. No jodas. La cosa que he hecho no era imposible. Hasta lo que hice. Quizás. Pero ¿sabes lo que? Ellos me dijeron que eres la mejor en el negocio. Y me ha dado 5 minutos para filmar a tu sell. Ok. Quizás yo me... un poco de mal. Pero no estoy fuera de retiro cada vez que una nueva redacción abierta. Voy a necesitar más de razón. Maybe you do it for me Because I'm asking you as a favor I'm not looking to make any money out of this Anything you get is all yours We'll need a base of operations Find something, but we can't have anything to do with it Your associate will have to be the front I'm not going to pretend I haven't already looked into this job a little bit You know, a professional curiosity So I'll send you a mail and it's up to you Now if you'll all excuse me I don't want to miss the early bird special Bye then Yeah He's just how I thought he'd be I hope he can help us Quang, let's go Yes, why not Yeah, he's finished the video Yeah Lester will be back to you These are new missions Hey, I know we've got that other thing You're still working on that, right, right, great Okay, well, I've got something else Something so big and so secret We've got to hide it under a thousand tons of reinforced concrete Buy an ex-government facility on Maze Bank And I'll meet you over there This will make any bank job we can pull look like small fry Yes, it is I'll meet you over there You're still missing one H I have a L, a D You're still missing one H You're still missing one H Ahí no hemos ido nunca Jodame 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 No, yo tampoco Sabes que vamos coche con coches normales, no? Ya Hey, uh, I know we got that other thing, you're still working on that, right? Right, great Okay, well, I've got something else, something so big and so secret We've got to hide it under a thousand tons of reinforced concrete Buy an ex-government facility on Maze Bank and I'll meet you over there This will make any bank job we can pull look like small fry No idea No puedo comprar nada Sí Dime ¿Dónde voy? Eh, ¿por qué más hay a mí el Maze Vans? No sé Ah, ¿por qué es para comprar? Claro que podemos comprar ahora como casinos, tú Hostia, pero son un millón y pico lo que vale Nada, hay que ahorrar, tú, no tenemos pasta El más barato cuánto cuesta, a ver Millón 600 Hay que vender muchos coches Pues vamos si quieres hacer misiones de las tuyas y así te consigues el Kuruma ¿Dónde hay que ir? ¿A la L? Eh, sí ¿Qué? ¿Qué? Voy a fuego. 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 Voy a fuego.